el palomo de cenizos changa lo saco adrián adrián el que vivía en la cuarenta y la noventa y siete que todo el mundo le dice el loco es un tipo que cazaba palomas en los veganos y esas cosas se dedicaba a eso él dice que el padre de palomo es un palomo azul buchetón que lo conoce mucha gente que vino unas cuantas veces para su casa incluso se puede salir a su casa que él dice que vino en huevos de cuba y lo puso en un satero y los otros criaron criaron los pichones de ese palomo en siete meses y pico que fue lo que se estuvo robando hasta que regresó a la casa donde se lo vendieron a changa se lo vendió alfredo el chino que lo voló y changa se lo compró y alfredo lo cogió para atrás después de haberle cogido cuatro palomas con el mismo palomo lo mandó bajón y gerardo lo puso a volar ahí abajo y fue el mismo palomo quien le pone el precio de lo que se vende palomo está aquí de hoy el histórico nuevo que fue quien lo vio dos o tres veces y le ofreció dinero a gerardo y ya gerardo lo había vendido para atrás el palomo cogió 60 y pico palomas incluyendo sábado mensajeras cuando aquí no había furia pero no sólo eso a mí lo que me gusta de él es lo que transmite es verdad que se habla por ahí que se han quedado para los palomos malos no es mentira pero aquí le echó de todo cuando aquí compró el palomo que le dio mil quinientos pesos a changa por él le dio le echó de todo le echó baleada le echó morrillera le echó palomas de aquí le echó de todo pero no es menos cierto que también dio muchos hijos buenos solamente la gente habla de los malos dio muchos hijos buenos dio una paloma ceniza que aquí que la voló con muchos palomos ahí y una balón blanca con la extraña que la tienen mucha más que dicen en los cero que también acogió unos cuantos palomos machos con ella bastante dio el palomo su buchetón de pepe y lo que tomó se le estaba tirando los cables que hacen los imáhuac y lo vendió para mi barrio y eso me tocó bajarme con él a mí no a otra gente a mí le dice todo lo que se le puedo hacer un palomo para cogerlo y nunca lo puede ni tirar en mi casa se metió en mi barrio ochenta y pico palomas fácil en qué tiempo palomo duró un año y pico robando hasta que se mudó y actualmente lo tiene reproduciendo pero dio el palomo de petróleo que es un triángulo abierto del palomo cenizo que el petróleo es un tipo que se le va a la catalina y dice muchas mentiras pero ese es el palomo que le puso el 10 ese hijo de ese ese que le hice la grúa ese palomo es un triángulo abierto el palomo chaca hijo de un consanguíneo con una hija el palomo es un triángulo abierto el palomo chaca ese palomo vamos a pensar que no cogió ochenta y pico palomas que cogió ese 10 él pero sí cogió 40 palomas el palomo caía pero como te levantaba del techo la que se fuera con él y todavía lo tiene ese palomo lo cogió pepe pero la paloma con la que pepe lo coge nadie lo dice es sobrina de él también sobrina de él tiene que ver con la paloma chaca no es una cosa que vamos a decir que con lo que entra ahora haga falta tenerlo porque de verdad que ahora han entrado muchas cosas buenas pero yo lo mantengo en mi línea mis palomas se cruzan con él y yo lo mantengo ahí porque a mí me gustan las cosas que han dado cada cual tiene sus ideas de lo que le gusta eso son cosas que es a gusto el consumidor yo Mike tiene esa paloma que está volando ahora y va a trabajar con esa línea yo le deseo lo mejor Michael Ávila si Michael Ávila Milagrito tremenda paloma Milagrito es nieta de Palomo Changa tremenda paloma que Changa que sacó Kiki que es hijo de la tuesta con el palomo directo el palomo se le hizo que voló no solo el Milagrito el hermano Milagrito cogió una pila de palomas si 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 lo he visto el hermano no se firmó pero el hermano Milagrito cogió palomas yo lo he firmado yo lo he firmado él va a trabajar con esa paloma y yo le dije que con lo que yo lo pueda ayudar él puede contar conmigo y yo lo voy a ayudar a que él saque lo que él quiera actualmente Kiki tiene el palomo y está volando palomas en la 49 y le lluvia en la misma esquina está volando palomas ahí y no le va tan mal que digamos que la gente que decían que allá en esa huevo no tiene mucho fuego aquí lo tiene y está volando palomas ahí está cogiendo palomas y hasta ahora no le han cogido ninguna el palomo más duro que ha dado el especialista Changa es un palomo bueno de pata es un bayo que voló Kiki ahí en la 97 y la 40 y Magua te puede hablar tanto si te va algún día de hijo de la paloma balear que Tony le vendió aquí yo le vendí una hija y le dije compra la valla y Kiki ella me dijo no 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 que se le dije te voy a castigar voy a quedarme con esta paloma porque tú vas a venir a comprar y yo y Kiki hablamos de eso y nos reígen y vino a buscar la paloma y hoy en día cuando hablo con él que hace tiempo ya que no hablo con él te dice lo mismo y se oye esa paloma lo que yo le he echado no me ha dado un pecho con la paloma ¿y qué curso tenía la paloma esa? Balear 100% de una de las palomas que hay otras espas esa es la madre de la azulita pintada que está volando petróleo actualmente que la tiene pintada de valla esa es la madre la paloma de Tony es la madre es esa misma es el hermano el nido del barrio de Kiki esa paloma yo cuando vivía en el barrio de Diesel tomó muchas veces con mi paloma y no se tira Tony varios animales tuyos incluso de raza han sonado 1,000 1,000